Ah, Godofredo Talavera, perfecto. Está con nosotros Godofredo Talavera, quien es presidente de la Federación Médica Peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Talavera? Bienvenido. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Realmente estamos en una situación bastante difícil, con sentimientos de sentirnos traicionados. Bastante indignados por todo lo que está ocurriendo con nuestras autoridades, que han vacunado, por ejemplo, el viceministro, a sus hijos, esposas, hermanos. Y nosotros tenemos médicos, enfermeras que están muriendo, ya que están en primera línea en las unidades de cuidados intensivos. Y creemos que esto no es justo y se debe sancionar, empezando por el expresidente Martín Vizcarra, que sigue tratando de engañarnos. Lo ha hecho durante todo su gobierno. Nos dijo que iba a llegar las vacunas, que íbamos a mejorar cuando empezábamos a tener los casos de COVID-19. Y nunca llegaron las vacunas. Y ahora que está vacunado, se quiere dar de héroe diciendo que ha puesto el hombro. Luis, como sabemos, él se ha vacunado, no ha entrado al trabajo de prevención. Sí, ahora, doctor Talavera, frente a esta situación, el ministro de Salud, no Oscar Ugarte, ha salido al frente, ha informado que el exministro Fernando Carbone va a presidir la comisión encargada de investigar cuántas vacunas, por ejemplo, llegaron al país, su distribución y demás. ¿Usted tiene confianza en ello? ¿Confía en el ministro de Salud, Oscar Ugarte, en las investigaciones que se tienen que hacer? Bueno, nosotros pedimos que sea otro médico, otro profesional de la salud y que intervenga la fiscalía, se invite al defensor del pueblo y a otras autoridades. Porque hay que recordar que el doctor Fernando Carbone era muy cercano a la exministra y, por supuesto, actualmente era asesor. Él ha sido viceministro con la ministra de Salud y tiene una amistad muy cercana. Entonces, por bien de todos, esperamos que se cambie. ¿Pero por qué es que no? Claro. Esta comisión investigadora, y se sepa toda la verdad, no se puede seguir diciendo hasta ahora que en Cayetano, por ejemplo, ha habido 35, 36 consultores y en San Marcos solo cuatro. Nosotros creemos que cuatro es un número más que suficiente porque no es un trabajo que se va a descubrir algo. Es un trabajo para ver cómo va a responder un producto y, como sabemos, esto no necesita, pues, mucho análisis, solamente la recolección de datos. Doctor, sí, doctor Godofredo, también quería saber, hay una lista VIP, no hay una lista VIP, ¿no? Que esa es la que debería de demostrarse completa. Sí, lo que queremos es que se muestre toda la lista porque hasta donde se sabe, no solamente son, pues, para 487 personas, sino estarían alcanzando para 1,600 personas. Exacto, el doble, el triple, así es. No se termina de decir la verdad. Así es, hay que esperar, hay que esperar, doctor Talavera, nosotros le agradecemos, realmente tenemos que cerrar ya el programa por tiempo, vamos a estar conversando seguramente en estos días nuevamente, muy amable por sus palabras, por haber participado en Hackeando la Política. Muy buenas noches al doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana.